El día de hoy quería comentar algo que sin duda alguna es poco conocido por las personas que emprenden o que tienen micro, pequeñas y medianas empresas, que aquí siempre lo hemos dicho que es un dolor de cabeza para el empresario, que es uno de los avatares más importantes que en este país tenemos que crear, que es la seguridad del trabajo, pero no solamente para el trabajador, sino también para el patrón. Hemos sido muy críticos de las disposiciones laborales que existen en México, han sido modificadas, afortunadamente en el año 2012 hubo un avance después de muchos años, casi 40 años, que no se tocaba la ley laboral, la ley federal del trabajo, y fíjate que ahora lo que nos está dando es una nueva forma en la cual se pueden contratar a las personas, que lo que hace es que genera una mayor flexibilidad y una mayor disposición de las empresas para que generen empleo, que finalmente es lo que nosotros como país necesitamos, que el empresario genera empleo, paga contribuciones, paga altas en el seguro social, genera progreso, genera desarrollo. La verdad es que como estaba la ley anteriormente, pues todos sabemos que lo que hacía era que francamente precarizaba el trabajo, haciendo que la gente se inclinara más hacia hacer informar. Entonces, ¿qué tipo de contratos laborales existen ahora en cuanto a la duración? Antiguamente solamente existían de dos tipos, por tiempo determinado y por obra indeterminada, punto y se acabó. También existían por obra determinada. Estos tres tipos de contratos de trabajo siguen existiendo, pero ahorita tienen una serie de matices que los hacen que sean más consecuentes y que estén más adaptados a la realidad nacional que tenemos. Antiguamente existía la posibilidad en la cual tú tenías únicamente un contrato por obra determinada, cuando la naturaleza de aquello para lo cual te iban a contratar tuviera una duración determinada. Por ejemplo, te contrato para que hagas la pintura de este estudio que tenemos aquí en ABC Radio, contratas a una persona y obviamente cuando se termina la pintura, pues se acabó el señor, se acaba el contrato y se acaba la relación de trabajo. Por obra determinada, es este caso, por tiempo determinado, solamente podía ser durante la… o más bien en las situaciones en las cuales la propia ley lo preveía. Por ejemplo, está sufriendo la incapacidad de una persona, de una mujer, digamos, que se fue haciendo incapacidad de 60 días previos y 60 días posteriores al parto, te podían contratar solamente por la duración de 120 días o en el caso en el cual esté supliendo alguna persona, no por incapacidad de tipo de parto, pero también otro tipo de accidente de trabajo, de incapacidad. ¿Qué pasó, Eduardo? ¿Qué pasó? Que los empresarios en México empezaron a ser muy mañosos y empezaron a hacer los famosos contratos de 28 días, que la gente creía que eran válidos. La realidad es que esos contratos de 28 días, que muchos se siguen haciendo, no valen, porque la única posibilidad en la cual tú puedes hacer contratos con una duración determinada, son esos que acabo de decir, y otros que aumenta la ley a partir del año 2012, que son el caso de la temporada, por ejemplo, en el caso de los hoteles, de los hoteleros, en las temporadas turísticas, puedes contratar personas solamente por la duración de esa temporada, pero hay dos opciones nuevas que ya existían desde hace muchos años en otras legislaciones laborales en el mundo, que México apenas acaba de incorporar, que son los contratos a prueba y los contratos de capacitación. ¿Por qué? Porque antiguamente tú contratabas a una persona y resultaba que era un fracaso y no era lo que decía ser, decía que era abogado, arquitecto, ingeniero, informático y no tenía las capacidades. Tú como patrón te amolabas y lo tenías que liquidar como la ley decía, a pesar de que el mentiroso había sido el trabajador. Entonces, ahora la ley te da la posibilidad de que tengas un trabajador a prueba durante tres meses, renovable por otros tres meses, solamente en el caso de que se trate de puestos directivos, gerenciales de la empresa. Pero aquí la importancia es que puedes darte cuenta si esta persona que se ostentó con una capacidad o una potencialidad determinada, efectivamente lo tiene o no lo tiene. Y el otro caso es en el cual tú contratas a una persona para capacitación. Para capacitación en el cual tú como patrón tienes que decirle, bueno, tú vas a hacer tal cosa y yo te voy a instruir para que lo hagas. El plazo es de tres meses también, puede ser prorrogable por otros tres meses, de manera tal en la cual el trabajador si al final de este periodo de capacitación, hay trabajadores muy brutos, como hay patrones muy brutos, resulta que no se pudieron capacitar y no fueron capaces de adquirir las habilidades que se requerían para el desempeño de ese puesto en lo particular. Se acaba la relación de trabajo y con esta relación de trabajo se acaba toda responsabilidad para el patrón. Pero ojo, tratándose de este tipo de relaciones de trabajo, ya sean por obra determinada, por tiempo determinado, de capacitación o de aprueba, tienes que cumplir con todas las responsabilidades laborales que son las prestaciones del seguro social, las prestaciones constitucionales, las prestaciones de ley, de manera tal que el trabajador no vea mermados sus recursos, no vea mermados sus derechos por una situación como esta. Entonces, en este contexto, Eduardo, es mucho más sencillo que ahora contrates gente sabiendo que tú puedes dar por terminada una relación de trabajo en estas condiciones sin que exista responsabilidad alguna para el patrón, porque como sabemos muchas ocasiones, las liquidaciones y los juicios laborales llegan a ser tan cuantiosos que llegan a quebrar sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas.